Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería el próximo pase elite que estaría llegando para el mes de mayo, que de hecho ya acaban de filtrar lo que sería el trailer oficial de este nuevo pase elite, cabe mencionar que darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Aurus, que de hecho vamos a poder visualizar rápidamente lo que sería este trailer, como pueden visualizar tenemos lo que sería el trailer oficial del pase elite del mes de mayo, cabe mencionar que el pase elite del mes de abril, hasta el momento que me encuentro grabando este video, no se ha filtrado, sin embargo sin el transcurso de las horas o ya sea en el transcurso de los días, se logra filtrar lo que sería el trailer, yo ya les estaré realizando un video, sin embargo por aquí van a poder visualizar lo que serían las skins principales del pase elite del mes de mayo, tal cual lo pueden visualizar, tenemos una skin masculina y una skin femenina, que de hecho cabe mencionar que el resto de los premios del pase elite hasta el momento no se han filtrado, sin embargo sin el transcurso de las horas se logra filtrar el resto de los premios de este pase elite, yo ya les estaré realizando un nuevo video, aparte de ello también quería notificarles que el día de hoy llegó lo que sería un evento recarga San Patricio, el cual solo va a estar disponible solo el día de hoy, tendríamos que recargar un total de 300 diamantes para poder obtener lo que serían estos premios, que de hecho se los voy a estar mostrando rápidamente por aquí, por recargar lo que sería un solo diamante vamos a poder obtener lo que sería este sombrero de trébol, que de hecho se lo van a poder equipar tanto un personaje masculino como un personaje femenino, aparte de ello por recargar 300 diamantes estaríamos recibiendo lo que sería la barba pelirroja tal cual lo pueden visualizar, que de hecho también se lo van a poder equipar en un personaje masculino como un personaje femenino, que de hecho este evento recarga también estaría aplicando para este otro evento recarga, en el cual tenemos lo que sería disponible este evento recarga glue hasta el día 20 de marzo, así que podrían estar reclamando lo que serían ambos premios totalmente gratis, sin embargo cabe mencionar que tendrían que estar recargando 300 diamantes para poder obtener lo que serían estos premios totalmente gratis, aparte de ello también quería notificarles que el día de hoy llegó lo que sería el descuento por tiempo limitado, el cual nos dice que va a estar disponible hasta el día 17 de abril, en el cual vamos a poder obtener lo que serían estas skins de armas, que de hecho no habían llegado para nuestra región, llevaría por nombre M1014 armadura mejorada, nos dice que lleva por atributos oficiales para nuestra región, menos uno de rango más dos de velocidad de recarga, y finalmente tenemos lo que sería una UMP armadura mejorada, que lleva por atributos oficiales para nuestra región, menos uno de velocidad de recarga y más dos de cargador, tal cual lo pueden visualizar, prácticamente esas serían las novedades que llegaron el día de hoy para nuestra región, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!